Una niña que se llamaba Capelcita Roja y la madre dijo, yo leí Capelcita Tobera y llevaba leche, pan y queso. Y café. Y se vuelve para casa y le ha dicho, Capelcita Roja, Capelcita Roja, belleza y madre, esta me tira a la abuelita que está malita. Y fue, y se encontró con el lobo en el bosque. Y el lobo le dijo que tirara por su camino, que era más corto y el camino de la Capelcita era más largo. Y después el lobo llegó ancho, llegó más corto y le dijo, abuelita, abuelita, que es algo tan grande que tiene, para volverte mejor. Abuelita, abuelita, que es algo tan grande que tiene, para volverte mejor. Abuelita, abuelita, que es algo tan grande que tiene.